Nació en el barrio de Barracas pero al poco tiempo la familia se mudó a Lanús. Hijo de madre española y padre italiano le debe su pasión por el arte a un tío calabrés. Estudió en una escuela secundaria industrial y luego empezó a estudiar ingeniería. Pero encontró su vocación cuando vio a Vittorio Gassman en El hombre de la flor en la boca. Dejó la facultad y entró al Conservatorio de Arte Dramático, de donde egresó con uno de los mejores promedios. Situación que le permitió formar parte de la Comedia Nacional en el Teatro Nacional Cervantes. Enseguida, nacieron sus hijos mayores, Camila y Federico. Fruto del primer matrimonio, Marrales se divorció. Tuvo un romance de varios años con la actriz María Xocas, pero la pareja se trumpó. Al fin, entabló relación con Fernanda Guerrero, asistente social, hija de la actriz Doris del Valle y del director Pancho Guerrero. La mamá de sus hijos más chicos, Franco y Luciano. En los comienzos, para poder subsistir, Marrales trabajó en la Exegba y 11 años en Gas del Estado. Hasta que entrados los años 80, coincidió con Boda Blanca en Teatro y Hombres en Pugna en ATC. Renunció a la oficina, pero la continuidad actoral tardó en llegar, y lo hizo, con algunos programas unitarios y telenovelas. Los años 90 fueron, definitivamente, de los más destacables de su carrera. Gracias. 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 Gracias.